La llegada de Keith Cowell a las chivas rayadas del Guadalajara ha sido muy polémica, pero lo gracioso es que esa polémica en su mayoría ha estado fuera del mundo de las chivas, del mundo rojiblanco, ha sido en otras aficiones, en otros sectores, donde vaya que ha dolido, ha causado ardor, y bueno, ahora de cara al que puede ser su debut en el partido contra Tigres, nuevamente, otra vez por otro motivo, Keith Cowell es señalado por esta polémica un poco barata, pero que también de este lado rojiblanco podemos disfrutar, porque vaya que la ignorancia de otros lares, de otros equipos, es muchísima, y que ya no encuentran que reventar al Guadalajara, y eso que creen que nos hacen sentir mal cuando no es así, pero bueno, Keith Cowell haciendo arder a la Liga MX otra vez, y es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video hoy aquí en Agustín Fútbol News, donde bueno, Keith Cowell es la noticia. Ya han pasado varios días de su llegada al Guadalajara, de que lo presentaron como refuerzo, pero que aún así sigue siendo señalado por la polémica, y que vaya que es un tema que se disfruta, porque esa polémica ni siquiera es tanta en el mundo rojiblanco, y ahora es el que puede ser su debut contra Tigres, no es la excepción. Gracias por estar conmigo nuevamente en otro video, ya lo saben, pueden encontrarme en otras redes sociales como TikTok, Twitter e Instagram como Agustín Jiménez, YouTube y Facebook como Agustín Fútbol News, para hablar todos los días de nuestras chivas rayadas del Guadalajara. Iniciemos con el tema, Keith Cowell hace explotar otra vez a la Liga MX, y es que bueno, como se los comentaba, la llegada de Cowell ha sido muy polémica, pero es gracioso porque la mayoría de esa polémica ni siquiera está en el mundo rojiblanco, no es la afición de chivas la que está indignada por esta situación, sino que me causa gracia, me causa, pues ni siquiera sé qué es, que son equipos de aficiones rivales los que más se indignan con este tema, de que es estadounidense, de que chivas está rompiendo su tradición, de que ya no hay identidad y demás. Desde que era un rumor lo de Cowell, esto ha estado, ¿no? Y ahora que ha sido convocado para jugar contra Tigres, para poder ser elegible para jugar contra Tigres, también ha salido su registro ante la Liga, el cual vamos a ver en pantalla, y es que bueno, Keith Cowell ya aparece como jugador de chivas oficialmente ante la Liga, con su dorsal número 16, lugar de nacimiento, California, Estados Unidos, nacionalidad mexicano, ahí aparece con la banderita, la banderita mexicana bien puesta, que bonita se ve, insisto, y que bueno, también vemos las letras FM, que significa FM formado en México, y esto es lo que ha causado mucha polémica y sobre todo mucha indignación, el formado en México, y evidentemente esto no es de la afición de las chivas, esto es de aficiones, rivales y de medios de comunicación que no simpatizan con el rebaño sagrado, ni siquiera voy a poner los tweets, los mensajes, ustedes pueden ir a redes sociales a checarlos aquí, a ellos no les vamos a dar difusión, pero pues hay burlas, hay polémica, hay indignación de cómo Keith Cowell puede ser posicionado como un elemento formado en México, cuando ni siquiera es mexicano, no habla español, y un sinfín de argumentos increíbles que están haciendo rabiar a los enemigos del Guadalajara, si lo podemos decir así, insisto, me da risa, porque toda esta indignación, más allá de lo de hoy, viene de otro lado, es nulo, nulo el aficionado del Guadalajara, que yo lo he visto quejarse de Keith Cowell, si lo hay, pero es uno de cada 20, me atrevo a decir, por decir una estadística, y acá medios, periodistas, aficionados, rivales, no podían creer que por qué está formado en México, que cómo incluso la bandera mexicana, etcétera, y que bueno, hoy el tema es el formado en México, y es que bueno, la ignorancia no es mala, por ahí yo vi un comentario que me ponía en otro video, la ignorancia no es un pecado, y comparto eso, pero lo que sí es un pecado es criticar o lanzar dardos, burlas, cuando ni siquiera estás bien enterado del tema, y que aquí estamos para tratar de explicar, no solamente a ellos, sino también a ustedes amigos de Agustín Fútbol News Chiva, hermanos, por qué Keith Cowell aparece como formado en México, y es que causa impresión, porque más o menos a partir del 2016, 2017, es cuando en la plataforma oficial de la Liga MX, ante los registros, aparece el FM o el NFM, no formado en México, formado en México respectivamente, y antes, pues bueno, solamente aquellos que estaban en un equipo, más o menos por los 18 años de edad, podían ser registrados como formados en México, siempre y cuando cumplieran ese requisito, tener un registro en cualquier categoría del palompié nacional, antes de cumplir 18 años, había una excepción, para aquellos que tenían doble nacionalidad, la cual permitía inscribirlos, como formado en México, siempre y cuando tuvieran su primer registro ante la Liga, antes de los 19 años, y ahí más o menos encajaron futbolistas, como Sendejas, como Ormeño, como Van Ranking, etc. Pero bueno, ellos todavía conocidos del fútbol mexicano, que han estado muchos años, y que a raíz de que llega un cambio de regla, y llegan jugadores como Oscar Wally, portero de Chivas, y hoy Keith Cowell, pues bueno, la ignorancia está hecha en burlas, cuando no debería de ser así. Y es que bueno, esa reglamentación del formado en México, o no formado en México, curiosamente, cambia para esta temporada, 2023-2024, es decir, a partir del torneo anterior, lo que le permitió a Oscar Wally, incluso, ser registrado también, como formado en México. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a leer, lo que dice, el artículo 26 del reglamento, de la competencia de la Liga MX, que ha determinado, que cualquier futbolista, que haya nacido en México, o que por lo menos cuente con padre, o madre mexicanos, podrán ser registrados, como formados en México, sin importar la edad. Y dice lo siguiente, con el objeto de promover, el desarrollo deportivo, del fútbol mexicano, de los mínimo 18 jugadores, que alinea un club, al menos 10, deben cumplir, con la condición, de haber nacido, en los Estados Unidos mexicanos, o tener padre, y o madre mexicanos, y al momento de su registro, el jugador cuente, con pasaporte, y acta de nacimiento, expedidos, por las autoridades mexicanas, en caso de presentarse situaciones, adicionales, a las estipuladas, estipuladas anteriormente, como lo son casos, de naturalización, del jugador, o de los padres, estas serán analizadas, por la liga MX, para determinar, el estatus, del registro del jugador, los 10 jugadores, registrados, bajo las características, del presente artículo, serán distinguidos, en sus carnets, de registro, de, con las siglas, FM, es lo que se lee, en el reglamento, y que a partir de esto, pues Keith Cowell, Oscar Wally, aparecen como formados, en México, evidentemente, Chivas cumple, con los 10 jugadores, nacidos en México, entonces, pues bueno, todo está reglamentado, desde el hecho, que Cowell es mexicano, tiene su pasaporte, es formado en México, por lo que aparece, ya en el nuevo reglamento, de la liga MX, y está bien, que exista la polémica, no se iba a salvar Cowell, y mucho menos Chivas, de todo esto, pero da risa, como esa polémica, viene de otro lugar, entonces, no le hagan caso, esas burlas, esos comentarios, son ignorantes, y que solamente, busquen al ver a Chivas, por lo que genera, porque sus equipos, no andan, o no les dan temas, también para platicar, ni les hagan caso, amigos de Agustín, Fútbol News, que Cowell, entró en la convocatoria, para jugar ante los Tigres, y será decisión, de Fernando Gago, si debuta ahí, en la cancha del universitario, o lo espera una semanita más, para la visita, ante los Xolos de Tijuana, ustedes tienen la mejor opinión, amigos de Agustín, Fútbol News, los estaré leyendo, los comentarios, agradeciendo su participación, y el apoyo que tienen, para este canal, y Agustín, Fútbol News, siga creciendo, con su apoyo, mi nombre es Agustín Jiménez, y nos vemos, en un próximo video. Chau.